Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas noches o buenas tardes. No sé cuándo nos estás viendo. Lo que sí sé es que es Navidad, así que feliz Navidad. ¿Vieron dónde estoy? ¡Qué chiva! Sí, yo sé, algunos de ustedes deben estar envidiándome mil, pero no se siente igual porque no están ustedes. Pero muy pronto vamos a estar juntos en enero y va a ser algo chivísima, así que usted no se lo puede perder. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús, de su nacimiento, pero de algo un poco diferente. Ustedes han visto que como la Navidad tiene que ver, y las imágenes que tenemos de la Navidad es gente comprando cosas, nieve, gente feliz, gente alegre, gente gastando, amigos celebrando y algo muy particular. Pero la Navidad no es así para todos. De hecho, no sé si sabía esto, pero en la Navidad, en diciembre, el índice de suicidio sube un montón, violencia doméstica sube un montón, y casos de depresión suben un montón. Parece que lo que nos presentan en la tele no es lo que se vive en las casas, no es lo que se vive afuera. Y entonces yo me pregunto, y me he hecho esta pregunta varias veces, ¿para quién es la Navidad? O sea, si la Navidad es eso que Netflix ahora está presentándonos, y que es eso que nos dice Hollywood, y es eso que las empresas comerciales, los moles, nos dicen que es para que vayamos y gastemos, pero nos sentimos excluidos porque no podemos celebrar, no ha sido un año tan bueno tal vez, no tenemos dinero para comprarle regalos a nuestros hijos, puede ser, o estamos simplemente cansados del año y no tenemos ganas de celebrar. Si estamos en esa condición, entonces, ¿para quién es la Navidad? ¿Será solo para ellos? ¿O qué pinto yo en todo esto? De eso vamos a hablar hoy, así que, quédese ahí. Nos han vendido la Navidad casi como un cuento de Disney. Todo es alegría, todo es felicidad, todo es amor, noche de paz, noche de amor, pero yo quiero hoy hablar de otra perspectiva, una perspectiva un poco más real sobre lo que sucedió y sobre lo que desencadenó la nacida, el nacimiento, perdón, de Jesús. Realmente desencadenó una serie de eventos trágicos que pusieron en problemas a muchas personas. Y lo quiero hablar porque creo que es importante sentirnos parte de lo que está sucediendo, lo que estamos celebrando, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Pero ese nacimiento de Jesús trajo consigo algunas consecuencias y algunas situaciones difíciles para muchas personas. La Navidad para algunos es lo que nos venden en Hollywood, pero para otros es situaciones muy complicadas y muy difíciles. Y la pregunta es, ¿cómo puedo celebrar en medio de una situación tan complicada como la que estoy viviendo? ¿Cómo puedo celebrar después de un año tan complicado como el que estoy viviendo? ¿Cómo puedo celebrar? ¿Cómo puedo ser parte de la historia de Navidad que me están contando si me siento tan quebrado por dentro? Algo así sucedió cuando Jesús nació. Déjenme leerles la historia. Leo de Mateo capítulo 2 a partir del versículo 16 cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, los reyes magos. Se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran dos años o menos. Jesús nació, pero había un rey loco que tenía miedo que le quitaran su trono. Y cuando escuchó la profecía de los judíos de que iban a ser otro rey y temiendo la revuelta de los judíos, entonces mandó a matar a todos los niños de la aldea de menos de dos años. No tengo idea de cuánta cantidad de niños pudieron haber matado, pero sí sé que fueron muchos. El día que Jesús nació, el tiempo que Jesús nació, María estaba feliz porque tenía a su hijo en manos, pero habían muchas otras mamás que estaban llorando quebradas porque sus hijos habían muerto. ¿No te parece curioso que se asemeja un poco al tiempo que estamos viviendo y a la disparidad de momentos y de vidas que muchas veces nos encontramos teniendo con el resto de la gente? No te sentás excluido porque se puede celebrar en medio del dolor. No te sentás excluido porque la vida te va a enseñar que en medio de las circunstancias difíciles y en medio de un año tan complicado se puede celebrar. ¿Quién puede celebrar la Navidad? La Navidad la puede celebrar los que perdieron algo. Porque precisamente Jesús nació por aquellos que lo perdieron todo. Jesús nació para aquellos que han dejado algo. Jesús nació por aquellos que estaban quebrados. El momento en el que Jesús nace, nace en medio de un imperio, un imperio que estaba tratando de saquear al pueblo de Israel y les ponían impuestos y ellos dominaban sobre el pueblo de Israel. Y había un deseo de dejar de ser oprimidos. Había un deseo de dejar de ser ese pueblo subyugado. ¿Dónde te encuentra hoy la Navidad? ¿En qué situación, en qué momento particular de vida te encuentra? Si te encuentras en un momento bueno de la Navidad, en un momento bueno de tu vida, perdón, que bien por vos, pero hay mucha gente que la Navidad la encuentra como cuando Jesús nació. En medio de un pueblo oprimido, en medio de un pueblo deseando que apareciera un héroe que le salvara, en medio de un pueblo de gente que estaba llorando porque el rey loco mató a sus hijos. Este 2020, ¿cómo te fue? ¿Cómo te encuentra esta Navidad? ¿Cómo te encuentra este momento que estamos viviendo? Perdiste algo, perdiste el trabajo, perdiste a alguien especial. De hecho, la persona que me trajo aquí, el Uber con el que me monté, me contaba que él tuvo COVID y su familia tuvo COVID. Pero lo que más le duele de este 2020, lo que según él nunca va a poder superar, es que él contagió a su mamá y su mamá murió de COVID por eso. Y cuando vi sus ojos contándome la historia, pude ver cómo se quebró y pude ver sus ojos casi llorosos, diciéndome, nunca me voy a poder perdonar que yo haya contagiado a mi mamá. ¿Cómo te encuentra la Navidad este 2020? ¿A dónde estás? ¿En qué momento te encuentra? La historia da un giro, un giro muy importante que quiero que mires conmigo. Si nos vamos a la historia contada por Lucas en el capítulo 2, y déjenme aquí cambiar porque... Nos encontramos a un hombre que estaba en medio de la espera. A un hombre que estaba viviendo junto con el pueblo de Israel, esta nube negra sobre el pueblo que existía, esta opresión tan gigante que existía. Esta situación tan apremiante que los tenía agobiados. Pero yo quiero que nos fijemos en la actitud de este hombre y lo que sucede. En ese tiempo, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver a el Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé, Jesús estaba ante el bebé Jesús, ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Quiero que se fijen en esto. Simeón, esta persona que presenta a Jesús, era una tradición judía que a los ocho días de nacer un bebé, se presentara, se circuncidara y se consagrara en el templo. Simeón, esa es la persona que presenta a Jesús. Y dice que él era justo, era devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y lo rescatara. Espero que esta Navidad te encuentre como Simeón. Simeón tenía esperanza de que alguna vez iba a ver al Mesías. Simeón tenía esperanza de que no se iba a morir, era un anciano, pero él sabía, él tenía una esperanza, él abrazaba una idea que no se iba a morir sin tener en sus brazos al Mesías. Nadie puede sobrevivir las situaciones tan difíciles de la vida. Nadie puede sobrevivir el 2020 sin un poquito de esperanza. Esperanza es aguardar la promesa. ¿Qué es lo que esperas? Vamos, que se encienda ahorita esa llama de esperanza en vos, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. ¿Qué esperas para ellos? ¿Qué esperas para este 2021? ¿Qué esperas que pase con vos? No podemos permitir que la desesperanza, el llanto de las madres alrededor de la aldea, llorando por sus hijos, la opresión de los romanos sobre los judíos, no podemos permitir que todas esas cosas nos roben la esperanza de tener entre nuestros brazos, de ver con nuestros ojos al Mesías. Simeón no perdió la esperanza, y eso es lo que no podemos dejar que pase con nosotros. No importa el momento y la circunstancia, y no importa que otras personas estén viviendo otros momentos, tu momento llegará. Tu momento llegará. Y si algo he visto en mi vida, es que nada se queda igual. Ninguna situación es para siempre. Las situaciones de nuestra vida por las que pasamos son momentáneas. Y tarde o temprano vas a tener al Mesías entre tus brazos, porque eso es lo que esperas. Jeremías 29.11 dice, yo sé los planes de bien que tengo para ustedes. Son planes de bien para darles el futuro que ustedes esperan. Oye, para mí el cierre del año, es la última vez en el año que voy a tener el privilegio de hablarles. Y pensando en qué quería decirles, cuál era el mensaje que quería darles, era este. No pierdan la esperanza. Que se levante la esperanza entre nosotros, entre nuestra comunidad. La esperanza de un 2021 muy bueno. La esperanza de tener un mejor trabajo. La esperanza de ser mejores personas. La esperanza de tener una mejor relación con Dios. La esperanza de tener una mejor relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. La esperanza de que nuestros hijos salgan adelante y que nuestros hijos sean personas de bien. No perdamos la esperanza. Que la Navidad nos encuentre, no entre moles y centros comerciales y viviendo algo que no es la Navidad. Que la Navidad, que la celebración del nacimiento, de la promesa de Jesús, nos encuentre esperando cosas buenas. Una definición de esperanza que me gusta mucho es, esperanza es alinearnos a los planes de Dios. Esperar los planes de Dios para mí. Y Dios tiene planes con vos. No importa las veces que te hayas equivocado. No importa las veces que te hayan salido mal las cosas. No importa dónde estés. Ni las decisiones que hayas tomado. Dios tiene planes con vos. Y esos planes no han cambiado. Siguen en pie, siguen firmes. Lo único que tenemos que hacer es alinearnos a esos planes que Dios tiene para nosotros y esperarlos también. Hebreos capítulo 6 dice Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Esta esperanza es como un ancla firme y confiable para el alma. El alma, el alma que son las emociones que es lo más voluble de nuestro ser. Un día estamos contentos y al otro día podemos estar amargadísimos. Pero dice que la esperanza es como un ancla. Puede ser que nuestras emociones sean distintas y el ancla se usa en el mar. Así que imagínate navegando en el mar de tus emociones. Pero el ancla, la esperanza, lo que esperamos, las promesas, los planes de Dios firmes, no nos dejan movernos. No nos dejan movernos. No nos dejan movernos. La esperanza es lo que nos mantiene firmes. Yo espero que diciembre te encuentre con esperanza. Y quiero decirte esto. Si no la tenías, escúchame muy bien. Diciembre, hoy este mensaje te está encontrando en alguna situación complicada, lo sé. Pero te está encontrando para decirte que Dios tiene planes contigo, que Dios no ha terminado contigo y que lo que Él se ha propuesto hacer contigo, Él lo va a cumplir. Dios cumplirá su propósito en mí, decía el salmista. Y yo te lo digo a vos. Donde sea que estés, como sea que estés, Dios cumplirá su propósito en ti. Cuando la esperanza se topa con el tiempo de cumplimiento, vamos a sentirnos en el mejor momento de nuestra vida. Yo no sé cuándo va a pasar para vos. No sé cuándo va a suceder para vos. Cuando lo que esperas va a encontrarse con el hecho de que se cumpla eso que estás esperando. Lo que sí sé es que posiblemente vaya a pasar. Pero mientras tanto, tu esperanza tiene que estar sólida y tiene que anclarse profundo en Dios. Yo quiero terminar hoy orando por cada uno de nosotros. Orando para que la esperanza en Jesús pueda cimentarse, pueda irse profundo de modo que no haya ninguna tormenta que nos pueda derribar. si usted está pasando alguna situación difícil, si este ha sido un año complicado y este diciembre en particular está siendo un mes difícil para usted, le pido que por favor allí donde está se una esta oración conmigo. No tiene que cerrar los ojos, simplemente únase al deseo que yo voy a expresar. Señor, gracias, gracias, porque en todo este 2020 a pesar de que la hemos visto difícil, nos tienes hoy aquí, llegamos a diciembre, gracias, gracias por lo que tenemos y gracias también por lo que no tenemos, gracias por lo que perdimos en el camino, gracias Señor, gracias. Señor, yo quiero orar hoy por toda la gente que nos está viendo para que tu gracia y tu favor les alcance allí donde están. Señor, yo te pido por favor que la esperanza embargue los corazones de cada una de las personas que nos está observando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Señor, yo te pido por favor que un sentido de propósito venga a sus vidas y en el nombre de Jesús puedan mirar lo que viene con fe, con esperanza, con ganas, con valentía. Haz en nosotros lo que sólo tú puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gente, les deseo una feliz Navidad, pero sobre todo les deseo que la esperanza, la esperanza abrace y embargue sus corazones. Chao.